Así, si tú me amas, así como el perro de la ciudad Así, si tú me amas, así como el perro de la ciudad Este es mi sapi, tú sabes que me encanta Me ama como el perro de la ciudad Así, si tú me amas, así como el perro de la ciudad ¡Capé! 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 Ok, pero si no me llamas, te guías muy como el perro bebeado, te pones como tú sabes que me encantan, que me duro pa' que rompa la cama. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.